El Metro de Caracas informa que los trabajos de modernización entre las estaciones en Ruiz Pineda y las adjuntas en la línea 2 iniciados el pasado sábado registran 40% de avance. Autoridades del sistema Metro estiman que finalizarán antes del 18 de este mes. En la obra se invierten 882 mil euros, recursos que permitirán mejorar la confiabilidad y rapidez del paso de trenes en un tramo que es sometido constantemente a la erosión generada por el clima debido a que ese trayecto no es techado. La ruta especial de Metro Bus habilitada para continuar movilizando a los usuarios en ese trayecto registra unas 270 mil personas trasladadas.